Si quieres crear un hábito, empieza haciendo solo 5 minutos todos los días. ¿Por qué digo esto? Y esto aplica también. Si quieres aprender algo nuevo, hazlo 5 minutos todos los días. Si quieres lograr un cambio muy grande, empieza con cambios pequeños de 5 minutos todos los días. ¿Y por qué hablo de esto? Entonces, muchas veces cuando queremos crear un hábito, por ejemplo, empezar a leer, desarrollar el hábito de leer o de hacer ejercicio y demás, o aprender una nueva habilidad, creemos que necesitamos un cambio gigante. ¿Y qué pasa? Entonces decimos, bueno, voy a empezar a leer, voy a empezar a leer 15 páginas todos los días. Y claro, esto suena muy bien y si lo hiciéramos sería buenísimo, pero el problema es que no lo hacemos, no lo cumplimos, porque es un cambio, los cambios son difíciles, nos cuesta adaptarnos. Entonces, los primeros 3 días, 4 días sí, leemos las 15, 20 páginas, pero a la semana ya estamos cansados y no lo volvemos a hacer. Por el contrario, si uno empieza con cambios muy chiquitos, si empieza leyendo 5 páginas al día, si uno empieza, no sé, quieres aprender una nueva habilidad, empiezas practicándola 5 minutos al día. ¿Qué pasa? Al ser tan fácil de cumplir, uno la cumple, porque no son 15 páginas, son solo 5. Es como, bueno, tengo un poco de pereza o no tengo tanto tiempo, pero igual son solo 5 páginas. Entonces, uno lee 5 páginas o incluso solo 1 o 2 y como es tan fácil, entonces uno lo cumple y lo cumple y lo cumple. ¿Y qué pasa? Uno se empieza a acostumbrar. Entonces, no es que uno toda la vida se vaya a quedar haciendo solo 5 minutos de estabilidad, es solo al principio para acostumbrarse. Pero una vez uno se acostumbra, después, si uno ya lleva 3 meses haciéndolos 5 minutos todos los días, ya está acostumbrado a empezar, que es lo más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya está acostumbrado, puede aumentarlo, bueno, ahora lo va a hacer 7 minutos o 10 minutos. Y así, poco a poco, empezando solo con 5 minutos al día, uno puede lograr cambios muy grandes. Y además, si uno solamente se queda haciendo los 5 minutos todos los días y lo hace por un año, al final de un año uno va a haber practicado o va a haber hecho como 1.825 minutos de eso que uno quiere practicar, lo cual creo que es suficiente para volverse relativamente bueno en cualquier habilidad. Entonces, esa sería la conclusión. Si quieres crear un hábito, si quieres aprender algo nuevo, si quieres desarrollar una nueva habilidad, aprender sobre, yo qué sé, redes sociales, sobre ejercicio, empezar a hacer ejercicio, si quieres empezar a leer, si quieres aprender un nuevo idioma, si quieres aprender lo que sea o quieres lograr un cambio grande, empieza haciendo 5 minutos todos los días.